Esos desafíos que seguramente vais a tener que afrontar para salir ahí todavía más reforzados y viajar, cruzar el Rubicón y situaros en esta nueva realidad. ¿Cuántos de vosotros? Venga, vamos a escribirlo. ¿Va? Escribimos. Levantamos, por favor, las manos. Así yo os veo también, porque claro, yo no veo el chat. Vamos a poner ahí unos deditos, vamos a poner ahí unos deditos, cracks. Sí, me encanta, me encanta. ¡El mundo de la música, locos! Así, así, así. Así esos corazones. Muy bien. Vale, pues vamos a ver cuáles son los principales desafíos que tú vas a tener que afrontar, porque como os digo, hay un 80%. ¿Cuántos de los que estáis ahí creéis que también en este mundo que nos ha tocado COVID, iba a decir post-COVID, pero todavía estamos en este mundo COVID, hay otro 20%, incluso en el mundo de la industria musical, que la están rompiendo? ¿Cuántos creéis? Venga, los que creáis que sí, hacemos dedo. Los que creáis que no, para abajo. A ver, sí o no. ¿Cuántos creéis que incluso en el mundo de la industria musical, que se lo cuenten a Dani Aragón, al cabronazo de él, están aquí? A ver, ¿ahí o ahí? Venga, no os veo. Vamos, más energía, cracks. Ahí. ¿Sois de lírica o sois rock and roll star? Vamos, ahí. 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 Ahí, ahí. ¿Qué queréis? Venga, pues vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son esos desafíos que tenéis que afrontar y que de alguna forma afronte yo. El primero, el ser. Y este es el gran error de las personas. Empezamos a hablar de estrategias, de crear nuevas cosas, de ideas, ideamos. Vosotros que sois, además, auténticos creativos, empecéis a crear, empecéis a hacer muchos castillos, hacéis muchas historias. Cracks. Este es el desafío en cualquier industria, en cualquier cosa que vaya a producirse un cambio. Este es el primer paso que tenéis que desafiar. El ser. Tenéis que ser la persona adecuada. Si tú no eres la persona adecuada, olvídate. Es decir, mira lo que te estoy hablando. Bueno, en este mundo estaban los managers. Aquí estaban los managers. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas son de este mundo. El 20%, es decir, es un nuevo concepto, que es el concepto que está transmitiendo el grande de Dani. E-manager. Y para ser e-manager, no es solamente que el bueno de Dani te dé las mejores estrategias, como os han estado contando compañeros vuestros, que la están rompiendo y que están consiguiendo casos de éxito. Daros cuenta de lo que os está transmitiendo Dani Aragón. Dani Aragón no te está lanzando unos vídeos, porque es lo que he visto ahora, de personas que han dicho, ah, pues me ha gustado mucho el curso este, está muy chulo. No. Esos cracks, que son como tú, están hablando de transformación, están hablando de casos de éxito, de resultados. Pero para pasar ahí, lo que ha hecho el bueno de Dani, que es lo que no hace la mayoría del mundo de la música, que solamente se centra en estrategias, en la música, en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, es el ser. Porque él no se puede encargar de darte solamente estrategias de marketing, estrategias de branding, estrategias de posicionamiento. No. Tiene que ser. Y por eso te tiene que trabajar esto. Y por eso se ha hecho el número uno. Porque está haciendo cosas distintas al resto. Es único. No hay otro. Porque te trabaja esto. Entonces, lo primero que tú tienes que desafiar para pasar aquí es, ya no puedo ser lo de antes. Porque si eres lo de antes, vas a, ¡bum! Explotar. Tienes que ser lo de ahora. Y si quieres ser manager, ya no puede ser, porque los managers son del otro, de la otra era. Es del otro lado del río. Tienes que ser un manager. Es decir, una persona adaptada a este nuevo tiempo. No a la era del siglo XXI, del año 2021. No, 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 no. La era COVID. La era COVID y la era post-COVID. Es decir, eso es lo que te va a transmitir. Eso es lo que de alguna forma te va a cambiar todo. Otro de los desafíos que tiene, ¿tiene sentido lo que hemos visto? Escribirme, ¿tiene sentido? Venga, vamos a poner ahí si tiene sentido. Vamos a ir dedos o abajo. ¿Tiene sentido lo que estamos viendo, cracks? Ahí. Y ahora quiero que me escribas, pero vamos, así, así, un corazón. Ponme un corazón si realmente vas a decidir ser la persona adecuada. Si realmente vas a salir ahí a reventarla. Ahí. Quiero corazón, ¿vale? Si no haces así. Quiero corazón, que me digas corazón, me pongas corazón si realmente vas a ser la persona adecuada y la vas a salir ahí a reventar. Venga, corazones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí, ahí. Ya lo sé, ya lo sé que diréis, este tío que se ha fumado antes de entrar. Pero no es una cuestión que os esté haciendo estas cosas porque a mí me guste o no me guste, simplemente porque quiero también, detrás de todo esto, hay una analogía. si te cuesta hacer todas estas cosas, saltar, ponerte, imagínate cuando te tengas que enfrentar ahí fuera a las cosas jodidas. El mensaje que te estoy diciendo con todo esto es que hay que hacer lo que hay que hacer aunque te joda y más hoy que nunca. Ese es el mensaje que te quiero lanzar. Tienes que convertirte en esa persona adecuada. Vamos a por el siguiente. El siguiente es... Este es otro de los desafíos. Ya, pero es que no sé. Ya sé, pero es que yo conozco este mundo. El otro mundo no le conozco. Ese es el gran problema. Lo que te estás diciendo, el lenguaje. El lenguaje es generativo y cuando tú dices no sé, es no sé. La clave, ¿qué pasaría si tú en vez de decir no sé, dices ahora? No sé ahora. Estás abriendo abriendo una posibilidad. Las personas que la han roto y que han viajado incluso el tiempo récord a este mundo como me pasó a mí en 72 putas horas y pasé a este mundo en 72 putas horas es que creéis que a mí me sucedió eso. Claro que sí. No sé. No sé. Es igual que cuando yo veo a mi hijo con el cubo de rubi que te coge y en 10 minutos te hace cuatro movimientos en 10 minutos que narices, digo en un minuto. Hace así, pum, pum y te lo hace y te lo coloca. ¿Qué digo yo? ¿Qué me dice mi hijo? ¿Qué me dice mi hijo? ¡Que es fácil! Y le digo yo pero cabrón ¿cómo que es fácil? Si no me sale me pongo tres horas a hacer un color y no me sale. ¿Cómo que es fácil? Claro, es fácil para él. ¿Por qué? Porque tiene un método porque tiene un sistema y cuando tú tienes un método, un sistema que lo tienes integrado pa, pa, pa y te lo coloca es un truco que tiene. Claro, si tú no tienes ese método, si tú no tienes ese sistema, vas a estar toda la vida en el no ser y esto es lo que te está deteniendo. Entonces, tienes que violar totalmente, pero violar a este no ser. Tienes que violarle totalmente. Tienes que sacarle tu vida a ti que no sabes ahora, pero que vas a poner todo para tener un método, para tener un sistema que realmente te da la posibilidad de actuar en este nuevo mundo. Y así es como se cambia la cosa. Y otro de los desafíos es que va a venir mucho por esto estalcarte. Es decir, querer quedarte en lo que conoces, en la comodidad. Es lo que he querido hacer ahora con este mundo y porque no he podido más o no tengo más tiempo, pero sacaría a bailar o sacaría cosas que os hiciese estar incómodos y que muchos me diríais, este es gilipollas. No me importa que me llaméis gilipollas o si me he fumado o que haya fumado. No me importa porque yo vengo desde el corazón a daros lo que tengo. Simplemente es un mensaje. No me pongo a hacerles bailar a la gente o os hago los corazoncitos o que hagáis así porque me dé la gana. No, es simplemente hacer una analogía de si nos cuesta algo tan sutil, algo tan absurdo como esto. Imagínate cuando salgas ahí a la vida real en una industria como la que tú te estás moviendo que va a pasar. Entonces, la comodidad y el estancarte, el quedarte donde estás ahora, el quedarte agarrado donde estás ahora es realmente lo que te va a joder. Tienes que saltar, tienes que ir, tienes que actuar y pasar a la acción. Estos son los grandes desafíos. Estos son los desafíos que tienes que saltarte. Entonces, ¿tiene sentido lo que estamos viviendo? Esto, de alguna forma, lo ves reflejado ahí fuera, pero en tu industria no quiero que me digas si tú lo ves reflejado en tu vida, pero lo ves reflejado no solamente en tu industria, en tu día a día, en este mundo que nos ha tocado vivir. Confírmame, Dani, los... Sí o sí no, por favor, en el chat. A ver. ¿Qué me dice, crack? Sí, va con un poco de retardo, así es, sí, sí, va con un poco de retardo, pero de momento son sí es. ¿Vale? Sí, 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 sí. ¿Sabes una cosa? Que la mayoría de las personas cuando hacemos todos estos ejercicios y haces esa toma de conciencia, es decir, ves dentro de la oscuridad, ves las estrellas, que es lo que quiero transmitiros, vale, muy bien, sí, 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 pero ¿qué vas a hacer con ese sí? ¿Qué vas a hacer con ese sí? Y sabes que ahora, y ese es el gran problema del ser humano, sabemos que esto me va a llevar a un auténtico cataclismo, a una auténtica bomba, estoy encima de una puta bomba, ¿qué narices estrés hay? Sabiendo que hay otra historia. Entonces, vamos a ver cómo este 20%, cómo este 20% también dentro de tu industria, de profesión, que la están rompiendo, que la están rompiendo, porque estaréis de acuerdo, que para muchas empresas ha sido la ruida, pero por ejemplo, para Zoom, más de un 3.000% de crecimiento en los primeros tres meses del año 2020, más del 3.000% Zoom, Udemy, sus cursos han vendido más de entre el 38 al 231%, y muchos podría decir así, no te cuento nada el señor Danny Aragón, un crack que ha crecido como la espuma, o yo a partir de aquel día que mi negocio se disparó simplemente en aquel momento de oscuridad, en 72 horas cambió e inmediatamente me fui aquí. Y eso es lo que te quiero presentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!